que es un sistema homogéneo un homólogo como la bautiza homogéneo que un sistema homogéneo el que tiene los términos independientes igual a cero que pelota mi compañero el otro día fue y le regaló al profe un pen de la empresa que poca vergüenza y otro una pelota lo que quieres que te apruebe bueno si los términos independientes son cero que tiene que pasar a que solución hay hay una solución siempre siempre son compatibles determinados siempre son compatibles determinados bueno siempre no a ver si el rango de a es igual a 3 son sistemas compatibles determinados y tienen una única solución si esto vale cero si x es cero y cero y z es cero siempre va a cero esto es impepinable esto es impepinable vale si el rango de a es igual a 3 son sistemas compatibles determinados y tienen una única solución la trivial que 0 que 0 0 0 que 0 0 0 bueno que ¿Lo veis o no? Ahora, ¿qué pasa si el rango de A es igualado? Por ejemplo, si yo pongo... Y ahora aquí sumo. Sumo estas dos, ¿vale? Lo voy a poner en azul. ¿Ahora qué? ¿Cómo que no puede ser? Entonces puede tener más solución. Aparte la trivial. ¿Trivial? ¡Trivial! Fuera parte. Vamos aquí. Fuera parte de la trivial. Fuera parte de la trivial. Fuera parte de la trivial. A pasear. ¿Cuál sería la solución? Pues si tengo X más Y más Z igual a cero. Se me ha olvidado decir que estos son los sistemas que le gustan al arcar de Estepona. Es que orquidiario ya no cabe, pero no hay paro, no hay hospital, no hay sitio donde ir, a los jóvenes... ¿Qué hacemos? Un orquidiario. La solución, vamos. Para todo. ¿Qué problema tiene. ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene? No sé. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Dónde es compatible indeterminado? ¿Qué se hace? Sí, estoy resolviendo este. La tercera es que no me vale de nada. En este es más mejor... En vez de poner que Z es lambda, es que ahí en el libro pone que la Z la pone... ¿Como lambda? Sí. Bueno, vamos a hacerlo con Z, ya está. Entonces, si Z es lambda, me queda X más Y igual a menos lambda y 2X menos Y igual a cero. Y esto lo resolvo yo por reducción. Y menos Y es cero, X más 2X es 3X igual a menos lambda. O sea, que X es menos lambda partido 3. Y la Y la despejo de aquí. Igual a 2X. Sería 2 por menos lambda partido 3 y sería menos 2 lambda partido 3. Tienes más soluciones y Z igual a la 2X. Más soluciones aparte de la trivial. Pero si el rango es 3, la única que tiene es 0, 0, 0. ¿Cómo? Si el rango es 3, si el rango de A es 3, solo tiene la solución. ¿Qué es 3? ¿Esto? Que lo he hecho por reducción. X más 2X es 3X menos Y es 0 y menos lambda más 0 menos lambda. No, no. Yo se lo he cogido estas dos. Estas dos. Porque he resuelto este sistema por reducción. X más 2X es 3X. Y menos Y es 0. Y ya he empezado a despejar la X y la Y. ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video